en el vídeo de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita es para niños y niñas de más o menos 3 a 5 años pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña desde más o menos un añito hasta 10 años ya saben en la caja de información siempre les dejo cómo se puede tejer más grande o más pequeña así es que asegúrense de ver ahí la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo pues bueno sin más que decir comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita no olviden suscribirse activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y si les gustó este paso a paso por favor déjenme su like gracias por su cariñoso apoyo siempre ok antes de empezar si quieren desactivar los subtítulos que son las letras que aparecen aquí abajo nada más presión en la pantalla y donde dice cc presionen ahí para desactivar o activar los subtítulos ok para empezar y tejer este suetercito yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4 el grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y esta es la lana que estoy usando bueno aquí para empezar tengo un total de 58 cadenas el múltiplo de esta cadena es de 4 más 2 y sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 41 centímetros que son más o menos 16 pulgadas si su cadena está 1 2 centímetros más o menos está bien continúe bueno aquí para empezar como les digo tengo 58 cadenas en la tercera cadena después del gancho 1 2 3 en esta tercera cadena aquí vamos a hacer un medio punto alto así es que cargamos el gancho y en la tercera cadena metemos el gancho jalamos una lazada y cerramos este es un medio punto alto un medio punto alto en la siguiente cadena medio punto alto en la siguiente cadena y así vamos a continuar para esta primera vuelta nada más vamos a hacer medios puntos altos continúen nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso terminé de hacer esta primera vuelta de medios puntos altos tengo un total de 56 medios puntos altos más las dos cadenas que están aquí al inicio ahora para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar ahora miren en esta vuelta lo que vamos a hacer son aumentos vamos a hacer tres puntos altos y luego en el cuarto medio punto alto vamos a hacer un aumento les muestro empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer un punto alto encima del segundo un punto alto y encima del tercer un punto alto aquí tengo tres puntos altos estas cadenas no las cuenten solamente los puntos altos ahora en el medio punto alto que sigue vamos a hacer el aumento y aquí es donde vamos a hacer dos puntos altos y ahí está esto es lo que vamos a hacer para esta vuelta vamos a hacer tres puntos altos 1 2 3 y en el siguiente vamos a hacer el aumento dos puntos altos así vamos a continuar para esta segunda vuelta van a hacer tres puntos altos luego 2 3 2 3 2 hasta llegar al final nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta estoy al final de la segunda vuelta miren aquí está mi último aumento me hacen falta cuatro puntos 1 2 3 4 ahora en estos últimos cuatro puntos nada más vamos a trabajar un punto alto vamos a trabajar un punto alto en cada uno de los medios puntos altos que nos hacen falta ahí está así es que al final de esta segunda vuelta tengo un total de 69 puntos altos ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer dos cadenas vamos a girar recuerden que las dos cadenas no las cuenten nada más cuenten los puntos altos ahora en esta vuelta vamos a hacer cuatro puntos altos y luego en el quinto punto un aumento les muestro empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto tengo uno en el siguiente dos en el siguiente tres en el siguiente cuatro tengo cuatro puntos altos ahora en este quinto punto voy a hacer el aumento voy a hacer el aumento donde hacemos dos puntos altos en este mismo punto y así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta vamos a hacer cuatro puntos altos llevo dos tres cuatro y en el siguiente el aumento que son dos puntos altos en este mismo punto y así van a continuar continúen aquí al final vamos a terminar al igual que hicimos la primera vuelta vamos a terminar con cuatro puntos altos al final nos vemos al final de esta tercera vuelta estoy al final de la tercera vuelta aquí al final termine con cuatro puntos altos uno dos tres cuatro tengo un total de 82 puntos altos al final de esta tercera vuelta ahora para la cuarta vuelta voy a hacer dos cadenas voy a girar ahora en esta vuelta voy a hacer cinco puntos altos uno dos tres cuatro cinco y en el sexto punto voy a aumentar les muestro empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto tengo uno dos 4 cinco puntos altos y en el siguiente el aumento vamos a hacer dos puntos altos en este mismo punto y así es como vamos a continuar para la cuarta vuelta van a hacer cinco puntos altos y en el siguiente dos cinco dos cinco dos hasta llegar al final y terminar con cuatro puntos altos al final de esta cuarta vuelta vamos a tener 95 puntos altos nos vemos al final terminé de hacer la vuelta número cuatro al final de esta vuelta número cuatro tengo un total de 95 puntos altos y aquí al final terminé con cuatro puntos altos ahora para la vuelta la vuelta número cinco vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar ahora en esta vuelta voy a hacer seis puntos altos luego dos les muestro empezando encima del primer punto alto hacemos un punto alto tengo uno 2 3 4 4 5 5 6 y en el siguiente el aumento hacemos dos puntos altos y así es como vamos a continuar hasta el final de esta vuelta número 5 van a hacer 6 262 hasta terminar al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 108 puntos altos continúen nos vemos al final de esta vuelta número 5 de esta vuelta número 5 tengo un total de 108 puntos altos ahora para la vuelta número 6 voy a hacer dos cadenas voy a girar en esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos y luego el aumento les muestro encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto tengo 1 2 3 4 5 7 puntos altos y en el siguiente hacemos el aumento 2 puntos altos y ahí está así es como vamos a continuar para la vuelta número 6 van a hacer 7 puntos altos luego 27 272 hasta terminar la vuelta número 6 al final de la vuelta número 6 vamos a tener 121 puntos altos terminé de hacer la vuelta número 6 al final de esta vuelta tengo un total de 121 puntos altos ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer dos cadenas y luego vamos a hacer 8 puntos altos y luego vamos a aumentar les muestro empezando encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto tengo 1 2 2 2 2 3 4 4 5 7 8 puntos altos y en el siguiente el aumento hacemos dos puntos altos y así es como vamos a continuar para el resto de la vuelta número 7 van a ser 8 puntos altos luego 282 hasta terminar al final de esta vuelta número 7 vamos a tener un total de 134 puntos altos termine de hacer la vuelta número 7 al final de esta vuelta tengo un total de 134 puntos altos ahora para la vuelta número 8 voy a hacer dos cadenas voy a girar en esta vuelta número 8 vamos a hacer 9 puntos altos y luego vamos a aumentar les muestro empezando encima del primer punto alto hago el primer punto alto tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 puntos altos y en el siguiente el aumento que son dos puntos altos 1 y 2 en este mismo punto y ahí está así es como vamos a continuar para la vuelta número 8 van a ser 9 puntos altos luego 292 hasta terminar nos vemos al final aquí estoy al final de la vuelta número 8 miren hasta aquí tengo un total de 143 puntos altos me hacen falta cuatro puntos más este fue mi último aumento ahora aquí miren lo que voy a hacer es voy a aumentar un punto así es que voy a tejer un punto y luego en el siguiente voy a hacer un aumento voy a hacer dos puntos altos y voy a terminar con estos últimos dos nada más les quería mostrar aquí al final de esta vuelta vamos a aumentar así es que aquí les había dicho que tenía 143 puntos tengo 40 144 145 146 147 148 puntos en total al final de esta vuelta número 8 ahora el canesú está terminado miren así es como me ha quedado ahí está para la medida para la medida que yo estoy haciendo está perfecto vienen se los voy a medir me está midiendo aproximadamente 5 pulgadas que son más o menos 12.5 centímetros bueno ya que está el canesú terminado ahora lo que vamos a hacer es vamos a separar las mangas como les había dicho así es que miren ya puse mis marcadores de puntos aquí les voy a decir dónde ustedes tienen que poner sus marcadores miren este al final de la vuelta número 8 teníamos un total de 148 puntos así es que cada uno de los delanteros va a tener 20 puntos miren tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 cada uno de las mangas va a tener 34 puntos y la espalda va a tener 40 puntos la segunda manga 34 puntos y este delantero aquí tiene 20 puntos así es que los delanteros tienen 20 las mangas son 34 y la espalda 40 bueno aquí para hacer esta vuelta donde vamos a dividir las mangas vamos a comenzar a contar vueltas porque se me hace más fácil decirle de aquí en adelante cuántas vueltas son para el cuerpecito del sueter citó así es que aquí vamos a cambiar de color de hilo para separar las mangas así es que aquí voy a deshacer este último punto alto voy a meter el gancho así miren y voy a agarrar una lazada con el nuevo color y con el color gris voy a cerrar este último punto alto ahora esta segunda lana es del mismo grosor de la primer lana así es que vamos a darle un poquito de color aquí al canesú y al resto del sueter citó para que nos quede muy bonito bueno ahora que ya tengo el nuevo color voy a hacer dos cadenas y voy a girar miren aquí vamos a trabajar un punto alto encima del primer punto alto ahora en el segundo punto alto voy a hacer un punto alto en regarse por frente en el que sigue punto alto en regarse por detrás punto alto en regarse por detrás y así voy a continuar para este primer delantero nada más alternando me entre un punto en regarse por frente uno por detrás hasta llegar aquí nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primer manga lo que terminé de hacer estos puntos altos en regarse para el primer delantero tengo un total de 20 puntos ahora mi último punto aquí fue un punto alto en regarse por frente luego tengo el marcador antes de dividir la manga voy a hacer seis cadenas tengo 3 4 5 6 ahora que ustedes pueden agregar más cadenas o menos cadenas ahí va a depender de ustedes si ustedes necesitan hacer la cintura un poco más este grande entonces pueden agregarle más cadenas si no pueden quitarle cadena iba a depender de ustedes yo para el tamaño que estoy haciendo voy a hacer nada más 6 cadenas ahora para dividir la primera manga me voy a saltar 34 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 en el punto que está después del marcador que es este voy a hacer un punto alto en regarse por frente y luego voy a continuar con un punto alto en regarse por detrás y así hasta terminar estos puntos de la espalda recuerden que para la espalda tenemos un total de 40 puntos así es que continúen así alternándose entre un punto en regarse por frente uno por detrás hasta llegar aquí nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga que terminé de hacer estos 40 puntos altos en regarse por frente y por detrás para la parte de atrás ahora miren para separar la segunda manga vamos a hacer seis cadenas 3 4 5 6 me voy a saltar 34 puntos para la segunda manga y en el punto después del marcador voy a hacer un punto alto en regarse por frente ahora punto alto en regarse por detrás punto alto en regarse por frente y así hasta terminar este segundo delantero con un punto alto encima del último punto alto así es que continúen terminemos de hacer esta primera vuelta nos vemos al final estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas aquí al final encima del último punto alto hacemos un punto alto y aquí está la primera vuelta donde hemos dividido las mangas miren ahora al final de esta primera vuelta tengo un total de 80 puntos 20 y 20 para los delanteros y para la espalda tengo 40 así es que son 80 puntos y 6 cadenas debajo de cada manga me olvidé mencionarles de que este es el lado este derecho del suetercito y este va a ser el lado revés así es que les recomiendo que pongan un marcador de puntos marcando este lado bueno ahora para la segunda vuelta esto es lo que vamos a hacer vamos a continuar con el color este celeste y vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar en esta vuelta lo único que vamos a hacer son puntos altos encima de cada uno de los puntos altos de cada punto aquí que hicimos en la vuelta anterior ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de cada manga aquí está el último punto alto del delantero aquí tengo 20 puntos altos ahora miren aquí tenemos 6 cadenas en la primera cadena y la última cadena vamos a hacer dos puntos altos si es que tengo uno y dos para la primera cadena vamos a aumentar aquí luego en la segunda cadena nada más vamos a hacer un punto alto en la tercera cadena un punto alto en la cuarta cadena un punto alto en la quinta cadena un punto alto y en la sexta cadena dos puntos altos aquí este es el aumento ahí está si es que aquí debajo de la manga tengo dos cuatro seis ocho puntos altos y ahora voy a continuar con el siguiente punto alto que es para la espalda haciendo puntos altos hasta llegar debajo de la segunda manga donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí en la primera cadena van a hacer dos puntos altos en la segunda tercera cuarta y quinta cadena un punto alto y en la sexta dos puntos altos al modo de tener ocho puntos altos aquí debajo de la segunda manga y luego continuar con el segundo delantero nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos miren aquí al final les quiero mostrar cómo vamos a trabajar el último punto alto porque vamos a continuar con el color gris así es que aquí miren vamos a cargar el gancho meto el gancho encima del último punto alto y con los dos colores el gris y este celeste aquí vamos a jalar una lazada miren así jalamos la lazada dejo de usar el color celeste y con el color gris voy a cerrar este último punto alto y ahí está miren esta es una manera muy simple de unir el nuevo color y el color este celeste se va a quedar ahí pendiente para cuando lo vayamos a necesitar este después que terminemos con este color ahora al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos tengo un total de 96 puntos altos recuerden que teníamos 80 y en esta vuelta hemos aumentado aquí puntos altos debajo de las mangas que son 8 puntos debajo de cada manga así es que se hace un total de 96 puntos altos al final de la segunda vuelta ahora para la tercera vuelta hacemos dos cadenas y giramos ahora en esta vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realces y es que para iniciar encima del primer punto alto hacemos un punto alto y en el último también vamos a determinar con un punto alto ahora el siguiente punto lo vamos a trabajar en realce por frente un punto alto y en el siguiente punto alto en realce por detrás punto alto alto en realce por detrás y así hasta terminar esta segunda vuelta también con 96 puntos así es que continúen nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de la tercera vuelta aquí al final terminé con un punto alto encima del último punto alto y tengo 96 6 puntos ahora para la cuarta vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar ahora en esta cuarta vuelta miren vamos a hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos así y así de esta manera es como vamos a continuar para hacer el resto del suétercito vamos a cambiar de color vamos a hacer dos vueltas una de puntos altos en realce por frente y una de puntos altos y así hasta terminar la parte de abajo del suétercito entonces que continúen para esta vuelta número 4 donde hacemos nada más puntos altos hasta llegar aquí al final aquí al final vamos a cambiar de color de hilo y vamos a hacer las siguientes dos vueltas igual como hemos hecho aquí este con el nuevo color pero se los voy a mostrar ya que el resto ustedes lo van a trabajar así es que continúen con la cuarta vuelta nos vemos al final estoy por terminar la vuelta número 4 aquí les voy a mostrar cómo unir el segundo color ya que para la siguiente dos vueltas vamos a usar el color celeste así es que aquí miren vamos a cargar el gancho metro gancho encima del último punto y con los dos colores aquí el gris y el celeste vamos a jalar una lazada así y con el color celeste voy a cerrar este último punto alto ahí está este color gris va a quedar pendiente y para cuando lo necesitemos después que terminemos estas dos vueltas con el nuevo color si es que aquí miren les voy a iniciar esta vuelta van a hacer dos cadenas van a girar perdón me olvidé mencionarles de que al final de la cuarta vuelta de esta vuelta de puntos altos tengo 96 puntos siempre vamos a tener 96 puntos de aquí en adelante si es que aquí miren para la vuelta número 5 con el nuevo color esta vuelta es la vuelta de los puntos en realces y es que ya saben siempre iniciamos con un punto alto encima del primer punto alto y luego en el segundo punto alto comenzamos con un punto alto en realce por frente punto alto en realce por detrás punto alto en realce por frente punto alto en realce por detrás y así hasta terminar esta vuelta número 5 recuerden que al final de esta vuelta número 5 encima del último punto alto van a hacer un punto alto luego van a hacer dos cadenas van a girar y en esa vuelta van a hacer nada más puntos altos así como hice la cuarta vuelta y luego cuando terminen esa vuelta número 6 van a cambiar de color de hilo y van a continuar con el color gris y así es como se van a alternar entre los dos colores y las dos vueltas dos vueltas de un color dos vueltas de la otra una vuelta en puntos en realce y la otra en puntos altos normales y bueno así vamos a continuar no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer así es que nos vemos al final de esa vuelta ok terminé de hacer esta parte del suéter miren he hecho un total de 20 vueltas desde la primera vuelta aquí donde dividimos las mangas hasta la última vuelta que fue esta vuelta en el color gris donde hice puntos altos tengo un total de 20 vueltas y me está midiendo miren desde acá arriba del cuello hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 37.5 centímetros que son más o menos 14.75 pulgadas ahora si ustedes quieren hacer esta parte más largo lo pueden hacer yo así lo voy a dejar me hace falta hacer una unas tres o cuatro vueltas más aquí para la parte de abajo pero si ustedes quieren dejarlo así de largo también está bien o si lo quieren hacer más largo pueden hacer más vueltas así como yo acabo de hacer la última vuelta que yo hice fue en el color gris y fue la vuelta de puntos altos ahora cambié de color de hilo aquí porque voy a continuar con este color este celeste para hacer la parte de abajo del suéter si es que aquí miren este con el color celeste vamos a hacer dos cadenas vamos a girar esta vuelta es lo mismo vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás así es que encima del primer punto alto hacemos un punto alto en el siguiente un punto alto en realce por frente un punto alto en realce por detrás y así hasta terminar esta vuelta así es que continúen nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la segunda vuelta de la parte de abajo del suéter citó terminé de hacer esta primera vuelta de la parte de abajo del suéter miren aquí en el último encima del último punto alto hice un punto alto ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar y aquí voy a repetir lo mismo miren encima del primer punto alto puede hacer un punto alto en el siguiente voy a trabajar este punto alto que está en realce por frente lo voy a trabajar en en realce por frente el que sigue punto alto en realce por detrás punto alto en realce por frente en el siguiente y punto alto en realce por detrás estos puntos los vamos a trabajar así como se presentan si están en realce por frente se trabajan en realce por frente y si están por detrás entonces se hacen por detrás y ahí está así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta continúen nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de la segunda vuelta de la parte de abajo del suéter citó miren voy a hacer una vuelta más así es que para hacer eso voy a hacer dos cadenas y voy a girar y vamos a repetir lo mismo encima del primer punto alto hago un punto alto y luego el siguiente punto está en realce por frente así es que voy a trabajar un punto alto en realce por frente el siguiente punto alto en realce por detrás punto alto en realce por frente y así voy a continuar hasta terminar esta tercera vuelta nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso aunque estoy aquí al final de esta tercera vuelta de la parte de abajo del suéter citó miren ahí está así es como se mira ya está terminado aquí ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada terminé con un punto alto punto encima del último punto alto ahora miren lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí para los delanteros así es que nos vamos a ir aquí a este delantero aquí fue donde terminé así es que nos vamos a ir aquí a este lado y con el mismo color de hilo voy a hacer una lazada aquí y voy a irme encima del último punto alto aquí miren ahí y voy a jalar una lazada si ustedes este no prefieren cortar el hilo entonces bien pueden hacer otra vuelta aquí este y hacer cuatro vueltas en lugar de tres y luego continuar haciendo puntos bajos aquí lo haría pero tres vueltas para mí es más que suficiente si hago más va a quedar muy ancho esta parte pero si ustedes quieren hacerlo así también pueden hacerlo bien aquí jale una lazada encima del último punto alto voy a hacer una cadena y están dos cadenas aquí al final voy a hacer un punto bajo luego tengo un punto alto voy a hacer dos puntos bajos ahora esta parte aquí no hay una manera exacta no queremos agregar muchos puntos porque si no esto va se va a caer va a quedar muy este muy cargado de puntos y no se va a ver bien así es que no queremos hacer muchos así es que ahora en la siguiente vuelta aquí están dos cadenas voy a hacer uno y luego en la siguiente vuelta voy a hacer dos puntos bajos 1 2 luego tengo dos cadenas voy a hacer un punto bajo luego tengo la siguiente vuelta voy voy a hacer dos y así voy a continuar 2 1 2 1 2 1 hasta llegar aquí al canesú aquí para la parte del canesú es lo mismo miren aquí hay dos cadenas van a ser uno luego dos aquí hay dos cadenas van a ser uno luego dos y así hasta llegar a la parte de arriba continúen viendo ahí les voy a decir cuántos puntos bajos y voy a tener para que ustedes hagan el mismo número de puntos bajos también bueno continúen terminemos de hacer estos puntos bajos para este delantero nos vemos aquí arriba ok terminé de hacer estos puntos bajos para este primer delantero miren hasta aquí tengo un total de 47 puntos bajos en esta última vuelta de medios puntos altos hice dos al final ahora si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos está bien lo importante es de que esta parte se les mire bien no vayan a hacer muchos puntos bajos porque si no esta parte va a estar muy caída y no se va a ver bien así es que también cuando hagamos el otro lado asegúrense de hacer el mismo número de puntos bajos en mi caso yo tengo 47 ahora lo que voy a hacer aquí son una cadena y voy a girar miren aquí encima de este primer punto bajo voy a hacer un medio punto alto ahora encima del siguiente voy a hacer otro medio punto alto aquí para esta segunda vuelta nada más voy a trabajar medios puntos altos y los vamos a hacer así miren un medio punto alto por cada punto bajo bueno continúen así nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso aunque estoy por terminar aquí esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos miren hasta aquí tengo 46 me hace falta hacer uno más aquí voy a hacer el último que es este el número 47 ahora miren he notado una cosa miren el delantero está más corto que la parte de abajo del suéter así es que lo que voy a hacer es voy a agregar un punto más y lo voy a agregar aquí este es el último o más bien el mismo punto donde unimos aquí el hilo para hacer la primera vuelta del delantero así es que encima de ese punto voy a agregar un medio punto alto y como pueden ver ahora está al mismo nivel el delantero con la parte de abajo es que ahora tengo un total de 48 medios puntos altos para la segunda vuelta para la tercera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar miren encima de este primer medio punto alto que fue el último que hice voy a hacer un medio punto alto ahora en el segundo que es este voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente en el que sigue medio punto alto en realce por detrás y así voy a continuar para esta tercera vuelta nada más vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás para esta tercera vuelta del delantero y bueno así van a continuar así es que nos vemos acá arriba para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta una cosa los medios puntos altos tienen a escoger si ustedes tienen ese problema fácilmente pueden usar un gancho tantito más grande o asegurarse de que cuando hagan estos medios puntos altos los hagan un poco más flojos para que esta parte aquí no se les encoja mucho yo voy a tratar de hacerlo así sin cambiar el gancho bueno continuemos y terminemos esta tercera vuelta estoy al final de la tercera vuelta que es la primera vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás para este primer delantero miren este punto que está aquí está en realce por detrás y tengo el último medio punto alto encima de este último vamos a hacer un medio punto alto así normal ahora vamos a hacer una vuelta más así es que voy a hacer una cadena y voy a girar miren a este lado donde van los ojales para las chaquetitas de niñas si ustedes están haciendo la chaquetita para niñas van a ir aquí a este lado y los botones van a ir a este lado yo no voy a agregar ojales porque los espacios que van a quedar después que termine esta cuarta vuelta van a ser lo suficiente grandes para que fácilmente puedan pasar un botón al final yo les voy a decir qué tamaño de botones yo voy a usar así es que esta chaquetita en realidad la pueden hacer para niños y niñas nada más les quería hacer saber ahí de que si la van a hacer para niña este lado va a ser de ojales y este lado van a poner los botones pero si van a hacerlo para niños varoncitos entonces a este lado van a poner sus botones y a este lado van a ir los ojales ahí nada más un pequeño detalle así es que aquí miren para empezar la cuarta vuelta encima de este primer medio punto alto que fue el último que hice en la vuelta anterior voy a hacer un medio punto alto en el siguiente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente el siguiente por detrás medio punto alto en realce por frente y uno por detrás así voy a continuar trabajando medios puntos altos en realce por frente y por detrás hasta terminar la cuarta vuelta nos vemos aquí al final para ya mostrarles este delantero terminado terminé de hacer la cuarta vuelta de este primer delantero que es la segunda vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás ahora recuerden que les mencioné de que no vamos a hacer ojales los espacios que quedan miren en medio son lo suficiente grande para este un botón que pase continúen viendo y les voy a decir qué tamaño de botones yo voy a usar bueno aquí lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos a este lado lo vamos a hacer aquí a este lado y vamos a iniciar aquí en la parte de arriba bueno aquí tengo una lazada metí el gancho aquí en el último punto de medios puntos altos vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena y en este punto aquí voy a hacer dos medios puntos altos porque eso fue lo que hice el otro lado ahora aquí hay dos cadenas al final voy a hacer uno aquí hay un punto alto al final voy a hacer dos aquí hay una cadena 1 punto alto 2 así vamos a continuar aquí hay dos cadenas hago uno y aquí hay un punto alto al final hago dos así vamos a continuar 2 1 2 1 por toda esta parte aquí hasta llegar a la parte de abajo asegúrense de terminar con un 47 o 48 puntos porque en realidad en la siguiente vuelta agregue un punto extra si es que bien lo pueden agregar aquí así es que mi caso yo voy a terminar con 48 luego voy a hacer una cadena voy a girar y voy a regresarme haciendo medios puntos altos en cada uno de los puntos bajos al modo de terminar aquí arriba con un total de 48 medios puntos altos y luego voy a hacer las dos vueltas de medios puntos altos en realce por frente por detrás y así vamos a hacer este segundo delantero no se los voy a mostrar porque es exactamente lo mismo que hicimos aquí este lado bueno terminemos de hacer el segundo delantero luego vengo y les muestro cómo vamos a trabajar el cuello lo que termine de hacer el segundo delantero lo hice exactamente como hice este lado son cuatro vueltas aquí al final corte el hilo y pase el hilo por esa última lazada ya los delanteros están terminados miren así es como se miran ahora lo que vamos a hacer es miren terminé a este lado así es que me voy a ir a este primer delantero y voy a meter el gancho aquí en este último punto este es el último medio punto alto que hicimos y voy a jalar una lazada aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer un medio punto alto en esta vuelta que es la última vuelta perdón hice un punto bajo luego en la siguiente vuelta un punto bajo en la siguiente vuelta punto bajo y en la vuelta de puntos bajos punto bajo al modo de tener cuatro puntos bajos aquí porque fueron cuatro vueltas que hicimos ahora miren tenemos el cuello nos vamos a ir en medio empezando aquí en este primer espacio voy a meter el gancho voy a hacer un punto bajo luego voy a irme en medio de los siguientes dos y voy a hacer punto bajo en medio de los siguientes dos un punto bajo y así hasta terminar al otro lado del cuello así es que estoy haciendo estos puntos bajos en medio de dos puntos miren no los estoy haciendo arriba sino que en medio así es que así voy a continuar hasta llegar aquí a este lado para este lado aquí de este delantero vamos a trabajar cuatro puntos bajos también así es que nos vemos aquí al final de esta primera vuelta del cuello estoy este otro lado del cuello terminé de hacer estos puntos bajos tengo un total de 64 puntos bajos ahora si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos esta vez no pasa nada lo importante es que esta parte se les mire bien y otra cosa este si no quieren que el cuello se les encoja entonces usen un gancho tantito más grandes o asegúrense de hacer los medios puntos altos un poco flojo para que el cuello no se les va a encoger mucho si les gusta el tamaño que tiene el este el cuello entonces asegúrense de hacer cualquiera de esas dos cosas o si quieren reducir el cuello un poco más entonces asegúrense de hacer estas vueltas un poco apretado y eso va a ayudar a encoger el cuello un poco bueno aquí para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar en esta vuelta voy a hacer medios puntos altos así es que empezando encima del primer punto bajo hago un medio punto alto en el siguiente medio punto alto y así un medio punto alto en cada una de en cada uno de los puntos bajos así es que continúen nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso terminé de hacer la segunda vuelta aquí del cuello donde he hecho medios puntos altos y tengo un total de 64 medios puntos altos al final de esta segunda vuelta ahora para la tercera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar ahora si ustedes quieren dejar el cuello así lo pueden dejar miren se mira muy bonito también yo lo que voy a hacer es una vuelta más de medios puntos altos en realce por frente y por detrás y eso va a ser todo así es que aquí hice una cadena gire y encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto luego en el segundo voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente en el que sigue medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente en el siguiente y medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así voy a continuar hasta terminar esta tercera vuelta del cuello nos vemos aquí al final para ya mostrarles el cuello terminado luego vamos a hacer las mangas lo que terminé de hacer la tercera vuelta aquí del cuello miren así es como nos ha quedado aquí al final hice el último punto corta el hilo pasa el hilo por esa última lazada y el cuello está terminado me encanta cómo está quedando esta chaquetita está preciosa y este punto está precioso también bueno ahora lo que vamos a hacer es hacer la manga miren ya hice el lado izquierdo cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí al lado derecho todo es igual nada cambia así es que asegúrense de hacerlo exactamente igual miren qué bonito les va a quedar bueno aquí vamos a irnos a este lado y debajo de la manga si recuerdan habíamos hecho 8 puntos vamos a localizar los 8 puntos que son estos tengo 2 4 6 8 en medio 4 y 4 a un lado aquí voy a meter el gancho y yo voy a continuar con esta lana en este color celeste voy a jalar esta lazada aquí y voy a hacer una cadena e inmediatamente voy a hacer también un punto alto si es que vamos a hacer una cadena y un punto alto aquí en medio ahora miren tengo estos cuatro puntos antes del primer punto alto de los 34 que habíamos dejado para la manga así es que entre este primer punto de los 34 y este que acabo de hacer necesito hacer tres puntos más aquí no hay una manera exacta lo importante es de que hagamos cuatro puntos contando este primero que ya hice así es que yo lo que voy a hacer es miren me voy a saltar estos dos puntos y en el siguiente espacio hago un punto alto me salto dos puntos y en el siguiente espacio hago un punto alto ya tengo tres el cuarto lo voy a hacer aquí miren este es un punto alto que está en real se por detrás así es que meto el gancho allí y hago el cuarto punto alto aquí están mis cuatro puntos altos 1 2 3 4 ahora tengo los 34 puntos que habíamos dejado para la manga los vamos a trabajar de esta manera miren el primer punto alto yo lo voy a hacer en en real se por frente el que sigue en real se por detrás un punto alto en real se por detrás el que sigue en real se por frente el que sigue en real se por detrás y así vamos a continuar alternando nos entre un punto alto en real se por frente uno por detrás uno por frente por detrás hasta trabajar estos 34 puntos nos vemos aquí a este otro lado de la manga para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta lo que termine de hacer estos puntos altos en real se para la manga son 34 más los cuatro que agregamos aquí al inicio tengo un total de 38 puntos hasta aquí ahora voy a hacer tres puntos aquí para este lado así es que lo que voy a hacer es encima de este punto si ustedes notan está aquí voy a hacer un punto alto luego me voy a ir aquí me voy a saltar dos puntos y en el siguiente espacio voy a hacer el tercero aquí lo importante es que se mire bien que no queda un hueco creo que se mira bien ahí ustedes van a ver lo importante es de que agreguen tres puntos aquí para esta parte ahora miren ya tengo los tres puntos así es que con estos tres puntos se hace un total de déjeme ver 41 puntos teníamos aquí teníamos 38 39 40 41 si para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado y así terminó esta primera vuelta con un total de 41 puntos como les había dicho ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto ahora aquí vamos a hacer una reducción yo sé que acabamos de hacer estos puntos pero los estamos haciendo porque si no lo hacemos va a quedar un hueco ahí así es que vamos a hacer este tres reducciones a este lado y vamos a hacer también tres a este lado si es que les muestro miren reducciones me refiero a que vamos a cargar el gancho meto el gancho a lo lazada aquí todos las hadas cargo meto el gancho en el siguiente punto quito dos lazadas tres lazadas cierro aquí ya reducir un punto ahora voy a hacer lo mismo en los siguientes dos cargo el gancho a lo lazada aquí todos las hadas cargo meto el gancho en el siguiente punto quito dos lazadas tres lazadas cierro aquí ya reducir otro punto y voy a hacerlo una vez más aquí y ahí está aquí tenemos ahora tres puntos estas reducciones cuentan como un punto más el que está en el centro tengo cuatro una dos tres cuatro ahora vamos a continuar haciendo puntos altos encima de los puntos altos en realce de la manga así se me está cayendo así nada más vamos a hacer puntos altos hasta llegar a los últimos tres puntos aquí antes de terminar así es que vamos a contar dos cuatro seis aquí nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer esta reducción y luego terminar la segunda vuelta estoy por terminar esta segunda vuelta de la manga hasta aquí tengo un total de 32 puntos altos incluyendo estos que están aquí al inicio ahora tengo seis puntos aquí por terminar dos cuatro seis aquí vamos a hacer estas reducciones que hicimos al inicio así es que para hacer eso miren vamos a cargar el gancho meto el gancho en el siguiente punto quito dos lazadas cargo el gancho meto el gancho en el siguiente quito dos lazadas tres lazadas en el gancho cierro esto lo vamos a hacer dos veces más así es que a lo lazada a lo lazada tres lazadas cierro y una vez más y todos las hadas cargo aquí todos las hadas tres lazadas cierro aquí están mis tres puntos de reducción así es que ahora al final de esta segunda vuelta tengo un total de 35 puntos que es perfecto para el tamaño que yo estoy haciendo una cosa si ustedes necesitan hacer la manga un poco más ancho entonces no es necesario hacer estas reducciones pueden continuar con más puntos no hacer las reducciones eso sí que les va a quedar un poco más más ancho aquí la apertura del de la manga ahora para terminar esta vuelta miren lo que vamos a hacer es vamos a unir ahora el color gris porque voy a continuar con lo mismo aquí que hicimos para el cuerpo del suéter así es que vamos a jalar una lazada aquí con los dos colores y unirnos con un punto deslizado ahí está ahora voy a dejar el color celeste y pendiente y con el color gris voy a continuar para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y en la vuelta número 3 voy a seguir con el mismo patrón así es que voy a hacer los puntos en realce así es que este primer punto alto que está aquí que es el mismo donde nos unimos voy a hacer un punto alto en realce por frente el que sigue punto alto en realce por detrás pero si notan este punto es bien grande así es que lo vamos a hacer en realce así y van a ver que no se va a notar bien en realce por detrás el que sigue en realce por frente el que sigue en realce por detrás todos estos son puntos altos así puntos altos en realce por frente puntos altos en realce por detrás y así por todo alrededor de aquí en adelante vamos a tener siempre 35 puntos así es que continúen nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso estoy al final de la tercera vuelta hasta aquí tengo un total de 35 puntos y aquí en adelante como les digo siempre vamos a tener 35 puntos o el número de puntos que ustedes tengan aquí este para la manga ahora este no necesito cambiar de color de hilo en esta vuelta porque vamos a continuar con el mismo patrón hacemos dos vueltas en un color y dos vueltas en el otro color para terminar cada vuelta siempre vamos a hacer lo mismo siempre se une uno aquí encima del primer punto con un punto deslizado y ahora para continuar y hacer la vuelta número 4 voy a hacer una cadena y encima de este primer punto aquí voy a hacer un punto alto esta vuelta nada más hacemos puntos altos por todo alrededor y también voy a terminar con 35 puntos y eso es todo de aquí en adelante eso es todo lo que vamos a hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y esta vuelta de puntos altos ahora cuando terminen esta vuelta se van a unir aquí encima del primer punto alto con un punto deslizado y van a asegurarse de este jalar una lazada con el color celeste para continuar y hacer la vuelta número 5 y la vuelta número 6 con este color y así vamos a estar cambiando de color de hilo y haciendo estas dos vueltas hasta tener un total de este 23 vueltas miren aquí está tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 vueltas y una vuelta en el color gris este de puntos altos en realce por frente y por detrás así es que se hace un 20 se hace 23 vueltas y luego por un total de cuatro vueltas para el puño este lo hice usando medios puntos altos y un gancho tantito más pequeño pero esa parte se las voy a mostrar ya cuando terminemos de hacer la manga así es que continúen terminemos de hacer estas 23 vueltas terminé de hacer 23 vueltas aquí para la manga tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 vueltas la última vuelta es la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás con este color gris ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a unir con el primer punto con un punto deslizado y vamos a hacer el puño para hacer el puño de este lado este hice cuatro vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás y usé un gancho tantito más pequeño de 4.5 milímetros si ustedes están haciendo el suéter este con cualquier otro número de gancho para hacerlo más grande más pequeño como se los recomiendo siempre este entonces nada más bajen medio punto yo voy a usar el gancho de 4.5 milímetros miren este que es aquí de 4.5 milímetros va a ser el gancho que yo voy a usar para continuar aquí y hacer el puño así es que vamos a cambiar y aquí vamos a hacer una cadena y vamos a continuar aquí miren el primer punto está en realce por frente así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente estos van a hacer medios puntos altos el punto va a estar más bonito y más reducido aquí este el puño así es que por eso es que vamos a usar un gancho más pequeño y vamos a hacerlo con medios puntos altos en realce por frente y por detrás si ustedes no tienen un gancho tantito más pequeño pueden hacerlo con el ancho de 5 milímetros con el que iniciaron a hacer el suéter no pasa nada lo único que les va a quedar un poquito más grande aquí esta parte del puño bueno así voy a continuar por todo alrededor haciendo un medio punto alto en realce por frente uno por detrás para terminar me voy a ir aquí encima del primer punto me voy a unir con un punto deslizado voy a hacer una cadena y voy a repetir exactamente lo mismo voy a trabajar estos puntos exactamente así como se presentan si está en realce por frente voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente si están por detrás entonces se hacen por detrás y así hasta completar las cinco vueltas para el puño y les va a quedar así si lo quieren hacer más largo y doblarlo también lo pueden hacer no pasa nada este ya al final del vídeo les voy a dar las medidas del este suétercito terminado incluyendo la medida de la manga bueno terminemos de hacer estas cuatro vueltas luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado aunque termine de hacer la manga termine la cuarta vuelta aquí de medios puntos altos en realce por frente y por detrás y miren así es como me ha quedado aquí para terminar nada más viene el inicio con un punto deslizado corte el hilo y pase el hilo por esa última lazada y ya la manga está terminada y así es como nos ha quedado ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí a este lado lo van a hacer aquí para la otra manga lo van a hacer exactamente igual todo es igual las vueltas el inicio todo es exactamente igual bueno ahora ya está la chaqueta terminada miren qué linda está también ya le puse los botoncitos estos que están aquí miren este los botones muchas me preguntan que como yo los agrego aquí a mis prendas lo que hago es nada más amarrarlos y luego escondo el hilo aquí por la parte de adentro esa es la manera más fácil y están bien seguros ahí no se van a salir ni nada bueno ahí están agregué dos cuatro cinco botoncitos estos botones este miden aproximadamente como son de muñequitos déjenme ver creo que aquí lo tengo son estos que vienen así vienen con estos botones redondos y vienen también con los búhos este son de 19 milímetros los botones redondos y los que son así de búhos creo que búhos se llaman miren 16 centímetros por 20 centímetros así es que ahí están también pueden usar botones como estos que son de 16 milímetros también de 17 18 19 diría yo pueden usar botones de ese tamaño y fácilmente pasan ya les voy a mostrar aquí en uno de estos miren ahí está el espacio que queda en medio entre las vueltas es lo suficiente grande para que pase un botón fácilmente estos espacios que están aquí miren ahí estás es que no le agregamos este ojales como les había dicho si ustedes van a hacer el suéter citó para niños entonces los botones van a ir a este lado y los ojales van a hacer a este lado si es que van a estar así bueno ahí están ya está terminada así es que ahora les voy a dar las medidas bien este la manga desde acá arriba del cuello hasta el final de la última vuelta me está midiendo aproximadamente 44 centímetros que son más o menos 17.25 pulgadas desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 27 centímetros que son más o menos 10.5 pulgadas y el ancho de la manga nada más por encima está midiendo aproximadamente 12 centímetros que son más o menos 4.75 pulgadas ahora la sisa miren la sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 17 centímetros que son más o menos 6.75 pulgadas y de largo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta que abajo está midiendo aproximadamente 41.5 centímetros que son más o menos 16.25 pulgadas y el ancho nada más por encima está midiendo aproximadamente 33.5 centímetros que son más o menos 13.25 pulgadas así es que basado en esas medidas esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 3 a 5 años ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña yo diría desde más o menos un añito hasta más o menos 10 años usando un gancho de diferente tamaño con el mismo con la misma lana del mismo grosor ya saben en la caja de información les dejo cómo se puede tejer más grande o más pequeño así es que asegúrense de ver ahí pues bueno así completamos ya este vídeo miren aquí está la chaquetita terminada está preciosa así es que estén pendientes este voy a hacer otro sotercito así pero va a ser cerrado así es que estén pendientes y también voy a hacer una mantita ya que este punto aquí me encanta quedan preciosas las mantitas he hecho una mantita así con este punto hice una mantita súper rapidín para un regalo y quedó preciosa no me quedó chance de tomarle foto pero me gustó como quedó así es que voy a hacer una mantita con este punto así es que estén pendientes pues bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias por ver mis vídeos gracias por su cariño y su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos gracias y Gracias por ver el video.